Bueno, pues miren, una Bogotá ideal es una Bogotá donde todo el servicio público de transporte eléctrico. Es una Bogotá que es el hub de educación digital más importante de América Latina, donde cualquier niño puede estudiar digitalmente con el mejor profesor del mundo, gratuita, de manera gratuita, donde tenemos una universidad digital para carreras técnicas y tecnológicas y profesionales en las que nos demos el lujo de que el niño más pobre de Ciudad Bolívar o de Usme y el niño más rico de Chapinero o de Usaquén puedan tener acceso a ese mismo nivel de educación basado en el esfuerzo individual. Una ciudad donde tengamos unos cerros orientales, que sean un parque que puedan utilizar todos los bogotanos conectados con la ciudad a través de los ríos que hemos perdido en grandes parques lineales y que se conecten con el río Bogotá. Un río descontaminado y un río en el que podamos disfrutarlo todos los ciudadanos, por tener conectado el río Fucha, el río Tunjuelito, el río Negro, el río Arzobispo. Con la ciudad que usted pueda irse del oriente al occidente a través de un sitio, un parque lineal seguro, iluminado, lleno de vegetación. Una ciudad en la que el automóvil sea un instrumento de trabajo y de movilidad con uso racional, donde el 10% de los bogotanos se muevan en bicicleta. Y una ciudad donde se premie el esfuerzo individual, donde el esfuerzo individual y la capacidad de hacer empresa tenga una retribución por parte del Estado y por parte del distrito. Una ciudad digitalmente conectada para cualquier ciudadano donde la empresa de energía, la empresa de teléfonos de Bogotá sea el gran articulador de la conectividad, pero también de la creación del joven educativo. Una ciudad en la que la cultura ciudadana que se perdió vuelve a ser el epicentro del comportamiento ciudadano. Quisiera volver a Bogotá, el epicentro de algo que se llama Digital Andes, donde aquí el tema digital, los servicios de educación, como les dije antes, de animación, de todo lo que el mundo digital hoy está empezando a ofrecer y que debe ser el camino de esta ciudad quedar allá anclado en la mente de los bogotanos, en la estructura económica de los bogotanos y en la posibilidad de atracción de nuevas empresas en esos sectores. El primero, colegios seguros. Hoy los colegios en Bogotá están generalmente rodeados de vías de microtráfico. Hoy envenenan a los niños, hoy atracan a las mamás, hoy el colegio se volvió, hoy perdimos la seguridad alrededor de los colegios. Y eso ha sido algo que he visto en todos los barcos. Entonces, hay que volver zonas seguras en los colegios y eso requiere autoridad. Segundo, calidad. Y uno sabe que en materia de calidad no puede diseñar proyectos de corto plazo, pero hay cosas que están probadas y que funcionan. Los colegios de concesión son los mejores colegios de Bogotá en general. Yo quiero dejar 50 nuevos colegios de concesión y quiero revivir la educación contratada, la educación por convenio, en todo colegio que tenga calidad superior o muy superior. Tercero, jornada única. 40 por 40 es una etapa de la jornada única, pero hay que hacer todos los esfuerzos por lograr que todos los estudiantes de Bogotá tengan jornada única. Y obviamente eso requiere infraestructura y eso requiere, va a requerir más años, yo creo que en 4 años no se alcanza, pero nosotros hasta ahora estamos haciendo los cálculos y creemos que podemos dejar por menos la mitad de los estudiantes de Bogotá ya en jornada única. Pero hay estructuras que se pueden utilizar para lograr llegar a la mitad jornada única. Pero eso va a requerir disciplina, va a requerir presupuesto, va a requerir concesiones, va a requerir utilizar todos los instrumentos que habían hasta ahora y que pues por lo menos en este último gobierno el tema de convenios, etcétera, han desaparecido y ya hay una capacidad instalada que se ha perdido. Cuarto, ah bueno, deserción. Tenemos un drama de deserción brutal. Aquí plantean que la deserción es del 3% cuando la realidad es muy distinta. Si usted multiplica 12 años por 3%, usted tiene 36% de deserción y eso es lo que estamos viendo. De los niños que arrancan en transición perdemos el 36%, la cifra que escuché yo de un experto en educación es que está por encima del 40%. Es decir, que el que arranca, de 10 que arrancan 4 no acaban en el sistema educativo de Bogotá. Y hay un tema de exerción que yo creo que está relacionado a la calidad, al ambiente, al entorno que es muy grande. Entonces queremos combatir la exerción con dos cosas. Que además cuando usted mide la exerción en el colegio público y la exerción en el colegio concesionado, la diferencia es brutal. Embarazo adolescente en uno y embarazo adolescente en otro, la diferencia es brutal. Por eso a mí el colegio concesionado me gusta porque tiene unos resultados no solo académicos sino en todo el entorno educativo que son muy importantes y que facilitan combatir el tema de exerción. Pero estamos inclusive pensando en generar incentivos para que el muchacho se gradúe. Incentivos a los padres, incentivos a los muchachos, incentivos económicos. O sea, yo le quiero ser sincero. Uno pudiera montar un modelo de vouchers, yo lo montaría. Pero aquí es imposible. Usted ya en Suecia, a usted le dan la plata y usted le dan la plata y eso ha generado, o sea, le han metido mercado a la política social que ha funcionado muy bien. Usted ve en Estados Unidos los Magnet Schools, yo creo que el camino de la concesión es el camino más rápido a la calidad porque lo ha demostrado. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a fortalecer los colegios públicos tradicionales porque la concesión es educación pública. Pero a mí como modelo, el modelo de concesión me gusta y me gusta muchísimo. Digamos, cuando sale a la palestra de la discusión, se presentan los colegios de concesión como lo máximo y no lo son, siendo, insistiendo en esto, muy buenos colegios. Pero también hay una crítica a este modelo, aparte de la, digamos, aquella que dice que el Estado se desprende de su obligación, etc., entregándola a terceros. No es eso lo que queremos en este momento discutir ahora. Sino que estos colegios, por ejemplo, obtienen sus buenos resultados, entre otras cosas, a la selección previa que hacen de los alumnos que ingresan a los establecimientos. Mientras que los colegios oficiales reciben a aquel que se presente solo por el hecho de vivir en Bogotá. Que lo recibe y el colegio de concesión se da el lujo de objetar por una u otra razón a algunos alumnos. Y también hemos oído crítica en el sentido de la salida también. Aquel estudiante que se acerca al año y que tiene un promedio no aceptable, entonces es retirado el establecimiento. Pero lo que pasa es que yo tengo ahí una diferencia también conceptual. Yo creo que el esfuerzo individual y la capacidad hace parte de lo que es una sociedad moderna. Obviamente la entrada, que sí me parece uno de los elementos más críticos y eliminar la selectividad de la entrada, es obvio, no debe pasar. Pero también me parece que el esfuerzo individual y la capacidad de florecer en un colegio también tiene que ser premiada o tiene que ser castigada como pasa en toda la vida. Usted es un buen trabajador, usted lo va bien. Usted es un buen trabajador, usted lo va mal. Y queremos armar un tema de educación de profesores muy importante, pero no lo que está haciendo hoy en la administración que es sacar el profesor del colegio y lo lleva a la universidad a hacer una maestría generalmente desconectada del modelo pedagógico y queremos diseñar unos mecanismos donde podamos llevar la universidad y la capacitación de la universidad al aula. Hay modelos que estamos mirando, pero es preferible que el profesor saque, haga ese proceso de capacitación en el colegio, aplicado al modelo pedagógico que es quizás lo que más está fallando y no sacarlo a que vaya a un ambiente maravilloso en la Universidad de los Andes o la Javeriana y después mucho de lo que aprende no lo puede aplicar en la clase. Por eso a mí el tema digital me parece tan importante, porque es que el tema digital, que no es fácil estudiar usted a través de mecanismos y escenarios digitales, no es fácil. Requiere esfuerzo individual, requiere concentración, requiere preparación, pero usted hoy como complemento educativo en los colegios es una maravilla. Usted mire lo que es Khan Academy hoy en día. Usted con Khan Academy tiene el mejor profesor de matemáticas del mundo ahí a un clic. Y hoy los niños están totalmente conectados, distintos a nosotros. Yo creo que eso es bueno para la sociedad. Si usted permite que todo el tema de complementación académica lo puedan tener a través de mecanismos digitales, usted les está abriendo un mundo de posibilidades donde igual el rico y el pobre. Porque es que el mismo puede tener esto que esto. Pero si usted tiene un muy mal profesor en un colegio aquí, yo muy mal profesor en un colegio allá, usted ya está generando una selección que produce resultados negativos en un lado y resultados positivos en el otro. Entonces a mí el tema de la educación digital me parece que puede ser y debe ser el gran igualador de oportunidades en una sociedad. Y obviamente pues yo sé que esa profunda reforma no va a venir del modelo educativo porque el modelo educativo plantea unas cosas distintas. Pero sí creo que estoy absolutamente seguro que mis nietos se van a educar digitalmente. Que van a tener una relación con un profesor totalmente distinta a la que hay hoy. La transmisión del conocimiento va a ser digital. Yo creo en la educación digital. Yo voy a hacer profundos esfuerzos por generar la complementación académica para los colegios a través de mecanismos digitales. Yo voy a construir la universidad digital gratuita. Tanta gente que me he encontrado que dicen queremos una universidad. ¿Podemos nosotros aquí en Bogotá tener 200, 300 mil estudiantes que quieren tener educación? No. No nos digamos mentiras. No están los recursos fiscales. Pero yo sí les quiero dar la oportunidad. Con que se me gradúe uno ya. Ya lo logré. Con que uno de esa universidad saque un título de ingeniero de sistemas. Periodista, geógrafo, administrador. Ya logré el éxito. Porque ese uno trae el otro y trae el otro y trae el otro. Y ese uno se aplicó. Y ese uno se sentó. Y ese uno no se distrajo. Y ese uno pudo educarse. Y esto se lo estoy diciendo a todas las comunidades a las que estoy viendo. Y usted dice, ¿y eso sí se puede? Y yo, claro que se puede. La educación está en un punto de quiebre. Brutal. Y el que no se monte en ese escenario va a quedar en la prehistoria económica. Y el que no se puede.